¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales. Le doy la bienvenida a su espacio a Business Dive. El día de hoy es viernes 5 de mayo de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. La Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas que en conjunto suman 1.100 millones de pesos a Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore 21 Banorte y Principal Afore y 11 personas físicas por prácticas monopólicas en el mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores. Jack Ma, fundador y presidente de la compañía china de comercio electrónico Alibaba, dijo que planea iniciar operaciones en México en el marco de una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. América Móvil recibió la autorización por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para adquirir 60 MHz del espectro de la banda 2.5 GW que pertenecen a Grupo MBS. Con esto, Telcel pretende mejorar la calidad de los servicios como banda ancha móvil, sobre todo en ciudades donde existe saturación por la demanda de los usuarios. El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, mejor conocido como OMA, expandirá sus áreas comerciales en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Entre sus planes se encuentran aumentar la capacidad de sus estacionamientos y añadir tres nuevos restaurantes. Los montos de inversión no fueron revelados. El presidente y CEO de General Electric, Jeffrey G. Melt, advirtió en una conferencia en Georgetown University al gobierno de Trump que evite las políticas proteccionistas y al mismo tiempo lo invitó a que nivele el campo de juego para las compañías estadounidenses con la reforma tributaria. La unidad de producción de contenidos de realidad virtual de Facebook, Oculus Story Studio, se encuentra cerrando sus oficinas, con lo que se enfocarán en apoyar a sus fabricantes de contenido externo, dijo la compañía dos años después de lanzar este proyecto. Cerveceros de México destacó que en 2016 la producción de cerveza en el país creció 8.1% a tasa anual a 105 millones de hectolitros, con lo cual superó a Alemania y se ubicó como la cuarta nación del planeta en el ranking de producción de la bebida. El dólar terminó la jornada en 19.15 pesos, el euro por su parte en 20.80 pesos, el precio de la mezcla mexicana en 42.99 dólares por barril y el IPC de la bolsa mexicana de valores concluyó en las 49.099 unidades, lo que representó una baja de 0.99%. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales, si le gustó esta información suscríbase a este canal de YouTube y o comparta este video. Que tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes.